Tienes que grabar tus vídeos en un lugar sin luz natural y que además es un espacio pequeño. Seguro que has pensado en comprarte un aro de luz. Sin embargo, no todos los anillos de LEDs sirven para todas las situaciones porque no tienen las mismas prestaciones. Voy a presentarte hoy un aro de luz realmente original y diría que hasta multiusos. Fíjate porque más que un aro es una auténtica estrella del fabricante Great Video Maker. Estás en el canal de Joss Contenidos y el blog del talleraudiovisual.com. Contigo, Javier Cabrera, desde el territorio del vídeo hecho con móviles. Es importante que veas el último punto que voy a tratar en este vídeo ya que si grabas con el móvil tienes que asegurarte de que el aro de luz que te presento es lo que necesitas. Vas a ver que es original y súper versátil, pero al utilizarlo con móviles tienes que tener en cuenta algunas consideraciones. El aro de luz de Great Video Maker es más que un anillo de LEDs. Le puedes acoplar hasta seis barras de luz adicionales que vienen incluidas con el accesorio. De esta manera, lógicamente consigues iluminar una superficie mayor. Pero la decisión es tuya. Según lo que vayas a grabar, escogerás más o menos luz. Puedes usar solamente, por ejemplo, el aro para hacer vídeos de maquillaje, los típicos vídeos de maquillaje en los que nos enfocamos mucho en el rostro. O puedes incluir las seis barras para grabar presentaciones en las que la escena está iluminada de manera más uniforme. O mejor, selecciona las barras que tú quieras. Entre ninguna y seis. Incluso puedes utilizar dos barras de luz separadas del aro y conectadas por los cables que vienen con el conjunto. Y si solo necesitas una barra de luz, conéctala directamente al adaptador. Si te está gustando el vídeo, considera darle un like. Ya sabes que es la gasolina que necesitamos en YouTube para crear contenidos gratuitos para ti. Al final de este vídeo te mostraré cómo lo estoy iluminando. No todos los aros de luz te permiten ajustar la intensidad. Con el anillo The Great Videomaker sí es posible hacerlo de forma precisa, ya que cuenta con una pantalla en la que visualizar numéricamente esa intensidad. También puedes regular la temperatura de color. Presiona la rueda y cambia de intensidad a color de luz. Lo que se visualiza ahora son los grados Kelvin, que van desde los 5600 de luz fría a los 3200 de luz cálida. Otros aros de luz más económicos no incluyen un regulador de temperatura de color como éste, sino unos accesorios de plástico traslúcidos de diferentes colores. Pero el resultado, evidentemente, no es el mismo. Cuando vayas a comprar un aro de luz, fíjate en la altura de su trípode, porque los hay muy bajitos, que solo sirven si vas a colocarlo sobre una mesa. El aro de luz con barras The Great Videomaker incluye un trípode bastante robusto y con una altura más que suficiente, ya que alcanza los 190 centímetros. En realidad, este aro de luz está pensado para cámaras DSLR, ya que cuenta con un soporte en el que sujetar la cámara y pasar el objetivo de ésta a través del aro. Te lo muestro en una imagen del fabricante. Ya sabes que yo solo grabo con mi dispositivo móvil. Te voy a contar enseguida cómo puedes aprovechar la versatilidad del aro de luz del The Great Videomaker grabando con un smartphone. Recuerda que este es el canal de los creadores de videomóvil. ¿Te has suscrito ya? ¿Has activado las notificaciones? Si aún no formas parte, estaré encantado de que te unas a la comunidad del talleraudiovisual.com. Ya sabes, como te digo que estás en el territorio del vídeo hecho con móviles, entonces, ¿qué tal se adapta el móvil de The Great Videomaker al aro de luz? Al ser el anillo más pequeño que el de otros aros de luz, no cabe el smartphone dentro del aro y no es fácil, aunque te lo puedas imaginar, ajustarlo a la parte trasera. Al no estar centrada la lente del móvil, sale por los lados el aro. Podríamos ingeniárnoslas para situar descentrado el móvil, pero lo más probable es que la pinza oprima los botones. Vamos, que nos complicamos la vida. Yo he conseguido hacerlo utilizando la pletina del ShoulderPod X1. Pero todo tiene una solución. Puedes poner el móvil delante, al contrario de lo que indica el fabricante que hay que hacer con la DSLR. Esto, evidentemente, restará algo de luz del propio aro, pero casi seguro que tendrás suficiente con las que generan las barras. Estoy haciendo una prueba con el aro de luz súper cerca. También puedes usar el aro de LEDs como una luz independiente de la cámara, tal y como harías con un softbox, con lo que evitas que la luz sea siempre frontal. Si vas a grabar, por ejemplo, las lecciones de tu curso online y no quieres que la luz aparezca permanentemente reflejada en tus gafas, es preferible que si tú es la luz más alta que la cámara y ligeramente inclinada. Para ello puedes colocar el aro de luz en cualquier trípode, ya que tiene una rosca universal, o recurrir, como hago yo, a una cabeza con rótula para trípode que te permitirá inclinarlo. Si quieres aprender a iluminar de forma sencilla los vídeos que grabas en tu casa o en tu oficina, te sugiero que eches un vistazo al vídeo que compartí en el canal sobre iluminación básica a tu alcance. Aunque no está pensado específicamente para grabar con smartphones, el aro de luz con barras desmontables de Great Videomaker es una buena opción si quieres algo que no ocupe demasiado, versátil y que puedas llevar a cualquier lado en la bolsa que viene con el equipo. ¿Me cuentas en los comentarios qué te ha parecido esta solución para iluminar tus vídeos? Bueno, te dije al principio que te iba a contar cómo me estoy iluminando yo. Pues yo tengo el aro de luz en el trípode separado del teléfono, el teléfono lo tengo justo ahí, el aro lo tengo encima, tengo puestas cuatro barras, está inclinado hacia abajo, trato de evitar en la medida de lo posible que caigan sombras atrás y luego tengo una barra independiente puesta aquí para darme un poquito más de luz en este lado del rostro y conseguir así un poquito de volumen. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aprendid de Spiller! ¡Suscríbete al canal!